Direpro adquiere más de 200 millares de ovas embrionadas de trucha arcoiris. La Dirección Regional de la Producción, Direpro Purimac, mediante la Dirección de Pesca, adquirieron más de 200 millares de ovas embrionadas de truchas arcoiris, las mismas que vienen siendo reincubadas por los técnicos especialistas de la Direpro para luego ser distribuidas a los centros de producción de la región a un bajo costo. Estas actividades se vienen realizando con el objetivo de continuar con la cadena productiva de alevinos de trucha arcoiris y el abastecimiento a los productores locales y regionales con la política de salud alimentaria. Cabe señalar que los ejemplares fueron importados desde Trout Lodgy, hogar nativo de la trucha arcoiris y líder mundial en producción de huevos de salmónidos, ubicado al noreste del Pacífico de los Estados Unidos. La Direpro Purimac invita a todos los productores de trucha para que puedan adquirir los alevinos de trucha a precio social en la avenida Maitacapac sin número o llamar al número de contacto de la oficina 083-200-805. ¡Gracias!